Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro vídeo épico más y esta vez tenemos aquí a nuestra primera invitada Tigri ¿Qué tal Tigri? Muy buenas, aquí he venido a destronarle, ya era hora de que alguien le callara la boca Yo no he abierto la boca todavía, ya empezamos con las hostilidades Empezamos fuerte, entiendo... Mi reinado de imbatibilidad peligrará hoy, pronto los abrimos Bueno, entiendo entonces Tigri que sabes perfectamente cómo se juega esto, ¿no? Sí, sí Pues yo es que todavía no me entero bien del juego, explícalo, por favor Madre mía, pues para ser campeón me extraña mucho, pero bueno A ver, el juego consiste en que escribimos una sinopsis en inglés de una película y bueno, pues una inteligencia artificial nos genera el póster de dicha película y por lo general salen engendros Así que bueno, como viene siendo habitual, comienza la invitada Tigri86, ¿está usted preparada? Preparada Vale Vamos allá Las primeras son fáciles Hay tiempo y rebote Si fallas, es para mí el punto Bueno, intento Lo primero que he pensado es en Annabelle Madison, Annabelle Madison Yo creo que es Annabelle, ¿no? Tiene pinta de Annabelle A ver, sí, es Annabelle Ah Venga, es fácil, fácil Abblblblfim Bueno, Straum Venga, vamos allá Bueno, esto es una especie de Wonder Woman, ¿no? Así que el logo está un poquito ahí cortado Pero sí, yo creo que es Wonder Woman A no ser que esto nos sorprenda Y te la haya mezclado con un Demogorgon, ¿no? Pero Wonder Woman 84 Wonder Woman Wonder Woman ¿Para qué nos vamos a complicar, no? La vida Bueno Está llevando la puntuación, ¿no? Sí, sí, sí Uno a uno ¿Seguro? Subimos la dificultad un pelín Esta se puede sacar Yo creo que sé cuál es Uh, espérate, espérate Uy, uy, uy ¿Cuántos segundos quedan? ¿Cuántos segundos? Diez, por decir algo, ¿no? Recuerdo una peli, pero muy antiguo Y no creo que tenga que ver nada con eso Además, ¿los cubitos? ¿Los cubitos? Creo que sea una referencia al cubo Entra atrapada en una caja, ¿no? Necesitas decir algo Uh... ¿In the Wood? ¿In the Wood? ¿En el bosque? Eh... Lo dices por las letras Las letras no tienen nada que ver, ¿eh? A veces sí, a veces no ¿Qué se te viene? El cubo El cubo El cubo El cubo El cubo Pues sí, es el cubo Sí, era evidente Era muy evidente que era cubo ¿Cómo que evidente? Era muy evidente Gente atrapada en la caja Bueno, Sron Aquí va la tuya Venga, va Madre de Dios La verdad es que esta... A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Espera, espera, espera A ver Ay, la madre Hostia, a ver Es que puede ser mil pelis Es gente En una balsa Hay un tiburón de fondo A ver Es que pelis de tiburones Hay cincuenta mil A ver Pero no sabes cuál es el villano Porque es el tiburón El señor del medio El señor del medio El señor del medio Venga, vamos a decir Como es un barco así Rollo pirata Vamos a decir Master and Commander Entonces Master and Commander No Tigre Rebote Rebote Y si no Luego doy la pista ¿Tiburón? ¿Yo qué diría tiburón? Tiburón no es Vale Es película española Película española De gente en el agua A ver Hay un barco Un barco antiguo A ver, yo estoy trabajando En una peli Pero aún no se ha estrenado Así que no puedes saber ¿Cuál es? Yo sé de una española Que hicieron O intentaron hacer Que eran un grupo De casi gente famosa Que iban a A Fuera Creo que además Era cogida la idea De otra película La cosa es que se lanzan al agua Sin poner la escalerilla En el barco Y se quedan pues A la deriva Nada, nada No tiene que ver Vaya a flipar con esta Brácula Venta a la mierda A ver Venga ¿Pero qué tiene que ver Chiquito de la Calzada? Con la agua Con el barco A ver, Brácula Brácula ¿Qué se ha fumado? A ver El Chiquito de la Calzada Y Lucas Intenta llegar hasta Europa En un barco ¿No? A causa de la tormenta Pues bueno Pues el barco naufraga Y bueno Pues se encuentra En un castillo Al principio es así Y sale un tiburón Sale un tiburón Te juro No lo habré visto a la película Pero será lo de Brácula Por el Chiquito de la Calzada Sí Lo que pasa Aunque he puesto Chiquito de la Calzada Pues me ha puesto Un señor riéndose arriba ¿No? Bueno Pues venga Vamos allá Venga Ahora vienen difíciles Te toca Te toca Está para ti A ver Estos son Tres señores En un bosque Algo en el fuego central Me recuerda un poco La película De El bosque Precisamente Te quedan 10 segundos Pero lo que están arriba ¿Qué son? ¿El bosque? El bosque No es el bosque A ver Yo Veo niños Con palos Alrededor de una hoguera Voy a decir La que digo siempre Que alguna vez acertaré Dime No son niños ¿Vale? Son adolescentes De 35 años Joder Pues ya me has jodido Adolescentes de 35 años Con palos Típico De una hoguera Pues entonces no Si no son niños No es la que digo siempre Bueno Pasó el tiempo Yo que sé La piñata asesina No es piñata asesina A ver Los tres señores Que están arriba Que son personas O son personas Convertidas en algo Se supone que Deben ser personas Vale A ver Están en En un campamento Pues un viernes 13 Un viernes 13 He puesto La 2 por ejemplo Pero sí Pero sí La clave era Que estar en un campamento Sí Bueno Ahora te toca a ti ¿No? Me toca a mí Sí, sí Paxtorsion Oh, mira, mira Son mochileros Paxtorsion Llevan Llevan Maletas Llevan ahí Uno tal Esto yo diría Que es Hostel Ah, ya sé cuál es Sí, sí Hostel Paxton Tiene que ser Míralo Tiene que ser Míralo, míralo Bueno, pues Volvéis al empate Tigrin Un señor Con claros problemas De visión Y tres chicas Bueno, tres chicas Aparentemente detrás Con cara de asustada Tiene que ser algo En plan rollo Exorcismo Algo Tiene que ser Algo de eso El exorcista O alguna película De ese rollo No sé cuál Ahora mismo Podría ser La más parecida Con tales rostros Tan Tan bien hechos El tiempo se ha acabado Que No es el exorcista ¿No? ¿Es el exorcista Tu última palabra? ¿Cómo se ¿Cómo es esta película Esta? Ay ¿Ves lo que ocurre Cuando estamos así? El actor Este Que se corta La mano Y se pone una sierra Ah, no ¿Posesión infernal? No ¿No? ¿Dani? A ver Yo también puedo pensar En algo de fantasmas Entonces Dado que el exorcista No era Voy a irme más Hacia Insidius No es Insidius Ah Pero Tu reflexión Ha sido buena Sobre fantasmas Pues los Warren Entonces No Warren ¿La monja? Ah, monja tampoco Así que voy a desvelar Insidius Venga, hombre Venga, hombre Bueno Bueno Bueno, sí Era Este Este es el proyecto De la bruja de Blair Después de fumarse Veinte porros Porque vamos También, también, sí Bueno, Dani Te toca Venga, me toca Dale ahí Madre mía Puedo, tío No puedo A ver Vale, vale El de arriba Joder No puedo Vale La madre tiene cara de niña Y la niña tiene cara de madre Vamos a pensar Tiene los ojos así un poco torcidos Matrimonio con tres niñas O padre soltero Joder Yo creo que la tengo Bueno, la tengo Entre comillas Podría ser una Podría ser otra Venga Vamos a irnos a lo que he dicho antes Expediente Warren La que se va en Inglaterra No ¿Inister? Tampoco A ver Vais por buen camino Vais por buen camino Porque todo lo que estoy poniendo Son películas de terror ¿Vale? Una familia Y pasan cosas Vale Sí Hay 90.000 Una familia y pasan cosas Es que Una familia y pasan cosas ¿El número de la gente es importante? En este caso creo que es equivocado Pasan cosas paranormales o cosas reales ¿Paranormales? ¿Mamá? Insidious De James Wan Estoy hace claro ir con James Wan Sí Bueno Paranormal Activity Cuando ha dicho paranormales Digo Ahí ya lo tiene Paranormal Activity Si era un matrimonio Los niños los han metido No pero es que era No era paranormal Activity 4 Ya no 5 No sé cuál era Yo es que veía más la primera Y digo niña no recuerdo Claro es que era un matrimonio Con una niña No esa era la 2 Esa era la 2 La 1 era la parejita Luego la revisamos Yo creo que la 1 Vale sí Igualmente sea la 1 o la 2 Sí Bueno Siguiente Creo que aquí bajábamos ya la dificultad Porque estas 2 Estaban puestas para que no la aceptaréis A ver Tigri Lo primero que se me viene a la cabeza Imaginando todo eso Es Cien pies humano Madre mía Qué bien Sí, sí, sí Muy buena Muy buena Muy bien Bueno Dani Venga dale Regan Esto es el exorcista Ya os digo Que ha bajado bastante La dificultad Así que Sí, sí Volvemos otra vez Tigri Ajá Yo creo que es muy fácil No sé, era de los zombies nazis No sé cómo se llama la película Solo sé que hay una que son como zombies Pero nazis A ver Un señor con 3 manos aparentes Mirando arriba Parece un obrero Con la chaqueta Algo polar ¿No? Una película No sé, era de Sir Ian Phil No No Si esa es tu respuesta No, Dani A ver Evidentemente el tipo tiene un uniforme Pero yo no diría HPI Doc Las letras no tienen ningún sentido Podría ser algo de Eh, Tigri No digas nada Que no es tu turno Cuidado Y un señor con bigote No, joder Estás durilla Esta no sé decir nada De ella Es que no me sale nada De esta Madre mía ¿Te tocaría a mí? Venga El soldado Ryan Soldado Ryan Nada Eh, a ver Esto ya es conjunto Tigri ¿La matanza de Texas? Eh, no Pero Nadie ve el corazón Ahí en medio Sí, pero ahora mismo No consigo San Valentín sangriento Ay, la madre Claro, es un minero Vale, vale Sí, señor Y fíjate Le puse una descripción Muy simple No le puse la original Porque No me generaba Algo adivinable Bueno, pues Dani Sí, voy yo Voy yo A ver Freund Cotes Madre de Dios Pero vamos Letras Nada, no tiene nada que ver Fíjate en otros detalles Esta también puede salir A ver, esto es un montón De gente tras una puerta Eh Esto es No tengo claro Si es una familia O O Un grupo de caníbales Eh Mmm Ajá Cabin in the woods La cabaña en el bosque Porque están amigos En una casa de madera Toma Bueno Pues Dani ha tomado La delantera Tigre Uff Venga, venga Ponme otra Ponme otra A ver Habrá que Habrá que Habrá que hacerme de sufrir Dios Ay, Dios Sé cuáles Sé cuáles Sé cuáles Si identificas a la persona Yo creo que se puede sacar Identifico a la persona Pero creo que no he llegado a ver Esa película Por suerte A No creo que sea Dos pies de pelo en pecho Son Tiene que ser Seguramente una película Eh De terror No será la casa No será la casa De cera, ¿no? Madre mía, sí Muy bien Sí Obviamente Ahí salía Paris Hilton Y moría Y todo eso Pero eso lo ha generado a ella Una y otra vez No ha generado todo lo demás No, yo pues no Es Paris Hilton Y sus amigos Porque Porque Sus amigos son sus clones ¿O qué? No lo sé Bueno Eh Dani Esto sí Esto sí Esto sí Pero claro Es Insidious O es Expediente Warren Vamos Claro, es que esto es jodido A ver Hay un muro ahí detrás Que está roto Eh Hay un niño Yo diría que esto es Insidious Es Insidious Y me sorprende Porque yo pensaba Que diría los Warren Uh Claro, pero llevo diciendo Los Warren Todo el juego A lo mejor por el tono Del color, ¿no? Yo por el muro Me he inclinado más Por Insidious Por el muro A ver De momento sigue ganando Sraun Y quedan dos Venga, va Eh Tigri Venga, venga Dale, dale Anaconda Anaconda Espera, espera Vamos a analizar un momento Esto antes de que lo quites ¿Quién es ese señor Que camina por la anaconda? ¿Es Jennifer López O Ice King? ¿O el padre de Angelina Jolie? Que no es el nombre De lo actual Qué horror Va, venga, dale Esto sí Por fin Por fin No, no Tigris Es que tú esto No te lo sabes Esto es Blade Runner Que la decimos Todos los vídeos Y nunca es Esta sí Por fin va a ser Blade Runner ¿Estás seguro Que es Blade Runner? Sí Sí No puede ser otra cosa Pues nada No Blade Runner Blade Runner Siempre todas las portadas De ciencia ficción Las genera como Blade Runner Y no sabemos por qué Pero Bueno, pues Pues ha ganado Thrawn Así que esta vez No ha hecho falta Pero oye Por poco, eh Por poco 6-5 Ha habido un momento Que he temido mi liderazgo Porque me has empezado ganando Pero Solo diré una cosa Ningún rey Vive para siempre Sí, pero de momento Sigo aquí Bueno, bueno Tiempo al tiempo Pues señores Muchas gracias Por haberme invitado Y espero haber estado Medianamente a la altura Y haber dado lo máximo de mí Y ha sido muy divertido Pues Nada Un beso hasta todos Y hasta luego Muchas gracias Tigris Hasta la próxima Hasta la próxima